¡Suscríbete al canal! Está ahí, dando vuelta Siempre y cuando nosotros estemos parados acá Con el botón en Full, ¿ok? Desde el After Effects en Full Vamos a seleccionar la capa Le vamos a mandar un Mocha Mocha Ship, no, me equivoqué ¡Ah! ¡Upsidupsi! Ese no, caca feo Váyase, váyase de acá De nuevo, vamos a agarrar Control-M, Mocha Yo tengo instalado el Mocha 2021 Selecciono el Pro Hago un clic Me va a abrir el Mocha Va a tardar 12 horas Por lo general, no, mentira Tarda un cachitín Esperamos que abra el programa Y nos metemos ahí Y vamos a tratar de trackear Alguna parte de esta toma Para que podamos poner un texto ahí Y bueno, nada, jugar un poquitito con eso Tirar algún efectito Alguna cosilla más Por lo general, el programa es bastante copado para eso Así que funciona muy lindo Bueno, ya estamos en el Mocha Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar Vamos a ir acá arriba Vamos a apretar la B larga Puede ser que ustedes cuando estén usando el Mocha Lo tengan también en este otro estilo Así Funciona de la misma manera Pero Les recomiendo Pónganlo en Classic Y listo Así Lo tienen bastante asegurado Y yo lo que voy a tratar de hacer es Primero voy a trackear Usando lo siguiente El track O sea, las máscaras de Mocha Trackean todo lo que está adentro De la máscara Ok Nosotros hacemos una máscara así Por ejemplo Y todo lo que esté adentro de esta máscara Va a funcionar Va a estar Va a ser información Que el programa va a agarrar y va a decir Ok, listo Me fijo por acá Y voy a tratar de sacarte el movimiento de cámara Vamos a probar a ver si es que esta funciona Es así nomás Ok Es una máscara grande Ok Vean el tamaño de la pantalla Y se darán cuenta Que es una máscara bastante importante Lo cual hace que Tiene un montón de información Pero también Eso hace que tarde un poquito el track Vamos a ponerlo al track A ver como se comporta ¿No es cierto? Ah, bastante bien No le he jodido mucho ¿Por qué? Porque por suerte tiene una cuadrilla Donde los puntos del traqueo interno Se pueden ir poniendo En todas las partes que tengan contraste Acá No hace falta poner las X Que suelen poner en los traqueos A veces hasta pueden guiarse Con las manchas que tienen el lugar Mismo Así que bueno Vamos a probar igual Todavía no cantemos victoria Porque puede que este movimiento No salga todo bien Así que bueno Probemos De momento viene bárbaro Ahí está traqueando Me gusta Este Sí Ese es mi baño Gracias No es No es este Por favor No es un loft Pero es un lindo baño Me sirve Me permite bañarme todavía Así que Es algo bueno Es algo bueno Le hace bien a Mis seres queridos Y Y a mí también A mi salud Este baño es fabuloso Para esas cosas Para mojarse Y sacarse la mugre Pero bueno Tiene azulejos blancos Bien A él le costó un poco Dijo Me perdí un poco Pero sigue bastante bien Laburando el traqueo ¿Por qué estamos usando La pared? Porque es un objeto Que no se mueve Y lo que nosotros queremos Es que el movimiento nuestro No se mueva ¿Ok? Entonces bueno Vamos a traquear hasta ahí Tuqui Bárbaro Perfecto Excelente Hermoso Listo Esto por un lado Por otro Vamos a agarrar Esta información del traqueo Ya nosotros No la podemos llevar Al after ¿Cómo no la podemos llevar? Bueno Podemos venir acá Export Y tenemos varias maneras Pero Por lo general La mejor manera Siempre suele ser After Transform data No me salía Perdón Que es Posición, escala y rotación Lo que va a hacer Que el Trackeo esté ahí Más o menos puesto Ahora Si yo lo que quisiera hacer Es que Acá quiero borrar Un pedazo de la pared Una línea de acá O lo que sea Ahí nos va a convenir Usar el Corner Pin Este que está acá arriba Que es soporte Motion Blur ¿Ok? Lo que va a hacer Es lo siguiente Va a agarrar Y va a poner cuatro puntos De acá En las esquinas Y los va a modificar En base al movimiento De información De trackeo Que sacó De todo esto Que hicimos recién Entonces Ese parche Si nosotros lo ponemos En un frame determinado Va a ser A partir de ahí Hacia adelante Y hacia atrás Modificado Por este Este método De After Effects Corner Pin Con Motion Blur ¿Ok? Eso funciona Ahora lo voy a mostrar Igual mejor Bueno Acá Voy a tratar de mostrarles Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? En este caso Voy a duplicar la capa Voy a borrarle El Mocha Pro Porque esta capa de acá arriba Va a ser el parche Yo voy a hacer un parche Este En el cual Voy a hacer doble clic Agarro Y voy a venir con el lapicito De pintado De clonado Y Voy a ponerme a borrarle Que se yo Vamos a borrarle Esta Vamos a borrarle Toda la cuadrícula De acá Voy a apretar Alt Selecciono Borro Selecciono Borro Selecciono Borro Selecciono Borro Ven siempre Voy borrando Del borde Selecciono Borro Ahí va Todo así Vamos a ir borrándole Todas las linitas Estas ¿Ok? Agarro del borde Borro Agarro del borde Borro Y así ¿Ok? Hasta tiene un reflejo Ese reflejo se lo mantengo Pero lo que le estoy borrando En este caso Van a ser las líneas ¿Ok? Mientras más cerca Y más difuminado El El pintado Mejor va a quedar ¿Ven? Ahí ¿Qué se yo? Sele un poquitito más Le borro un poquito más Le borro un poquito más Le borro un poquito más Ahí Este me pongo bien al lado Y lo borro Y bueno Ya está Voy a párbarle un poquitito más Acá arriba ¿Qué se yo? Por ahí Por eso Acá quedo medio pedorro Pero bueno Ahí está Listo Hecho ¿Ok? ¿Lo ven? Bueno Ahora Lo cierro Pupi Lo veo acá Lo marco Apretando el asterisco Es del teclado Por favor El asterisco Marco dónde está Y me fijo el número Acá al costado Es el frame 46 Bárbaro Entonces Selecciono esta máscara Que yo les recomiendo Hacer lo siguiente Siempre estas máscaras ¿Viste? Que son de las que contienen El parche Perdón La que contienen El Mocha Pro Les Les Digo que La dupliquen La dejen apagada Ahí Chiqui Ok Y la renombre Que diga Mocha Así ya sabemos Que el proyecto De mocha Va a estar ahí Dentro Y no va a estar Dando vuelta Por otros lados Así que bueno La borro también De la base O le importo La toma de nuevo No importa lo que hagan Pero Háganlo prolijo La cosa es que Está la toma original Después arriba va a tener La toma del parchecito Que yo tengo hecho Y bueno Nada Vamos a hacer lo siguiente Primero Agarramos Precomponemos el parche Tuqui Digo Mete todo adentro Esto es lo que yo llamo Parche Ok Lo vuelvo a marcar El asterisco Por si acaso Se lo dejo ahí Y Hago una mascarita Por fuera De la composición No adentro Un paint Y una Máscara No pueden convivir En un mismo lugar Entonces Si tenés un Pintado O paint Lo tenés que precomponer Recién ahí Le podés hacer una máscara Para hacerle Diferenciarle el borde Entonces lo que voy a hacer es Selecciono acá Así Este va a ser mi parche Acá Tuqui Y esto Lo que va a hacer Es que Va a ser modificado Por la información de traqueo Que voy a traerme Del mocha ¿Cómo lo hago? Bueno Vamos a entrar Vamos a seleccionar Nuestra máscara de mocha Voy a entrar Me acuerdo que es el frame 46 Entonces vengo al mocha Lo abro Espero una hora A que lo abra Siempre pasa esto Igual en esta máquina Ahora Ahí está Listo Lo abrió Perfecto Agarro Me paro en el frame 46 Ya estoy parado En el frame 46 Bárbaro Perfecto Entonces Selecciono mi máscara Con la información De traqueo Y hago lo siguiente Voy acá arriba Y le digo Que Acá Reseté El corner pin Ok Le digo Reseteame el corner pin Que sería la información De deformación De esta máscara Hacemos un clic ahí Perdón Claro Primero Marco El surface Después le digo Ponemelo Reseteado Desde acá A partir de acá Si puedo verlo Un poquito mejor Ven esta Les voy a mostrar la grilla Ok Esta es la grilla de deformación Ok Para que sepamos Cómo se maneja Cómo se deforma La toma Miren Así se va a ir deformando ¿Ven? Entonces esta información De traqueo Es la que tenemos que pasarle Para el frame 46 Tuki Donde está la formación Anulada Y reseteada Y recién ahora Vengo A export Selecciono El corner pin Copio Y cierro Ok Vamos a apagar esto Por si acaso Y podemos apagar también El surface Porque es una cuestión De información Nada más La cerramos Y esta información Se la voy a pegar A mi parche Ok Un temita cuando Me acabo de dar cuenta Claro Yo agarré Me puse a pintar Así como si nada Lo importante De este pintado Es que cuando lo empecemos a hacer O sea Doble clic Y lo empezamos a pintar acá A la hora de hacerlo ¿Veis? Acá en esta parte Pongamos duración constante Ok Y cuando voy afuera Agarro Botón derecho Time Freeze frame Queda trabado en ese frame Entonces yo cuando vengo afuera El parche queda constante ¿Ven? ¿Lo ven? Queda durito El frame va a quedar durito Entonces ahora vengo A la parte Del Inicio Le pego La información de trackeo Y ahora vamos a ver Que nuestro parche Se mueve A la par de la toma Obviamente Después hay que Empatar Los grillos En por ejemplo Las sombras Acá hay una sombra Entonces yo tengo que agarrar Y hacerle una corrección De color Que es muy simple Agarramos a esta máscara Y le tiramos Levels Ahí Se lo tiro Tuqui Levels Y le digo Bueno Vos estás Cortándote un poco Muy oscuro Así que Te voy a A suavizar un poquitito Poquitito Lo marco Voy al otro El keyframe Original Lo reseteo Para que genere El keyframe Apretamos U Y vemos que Hay que El punto Y el otro punto ¿Y qué es esto Que está acá? Posición, escala y rotación Esa es la información Que trajimos Del Mocha ¿Ven? Están los cuatro puntos Del corner pin Vamos a mirarlos ¿Ven? Son los cuatro puntos Del corner pin Los cuatro bordes Están ahí En los puntitos ¿Ok? Perdón Acá afuera Ahí arriba Están Que modifican La toma Pero aparte Están laburando Al mismo tiempo Con la posición Escala y rotación Para que Cuando nosotros Activamos el motion blur En el after Este parche Se mueva Con motion blur También Y todo eso Bueno Y acá Por ejemplo Yo le dejé muy fuerte El brillo Voy a volver a resetearlo Para que se genere Otro punto Otro punto De De luz ¿Ven? Y ahí Es como que Vamos animando De a poco El parche Como para que Vaya coincidiendo Con el momento De la toma Y la luz Que tiene la toma En ese preciso momento Pero bueno Así es de fácil Agarrar y traerse La información De traqueo ¿Ok? La laburamos en mocha La copiamos Con corner pin Nos fijamos Donde hicimos El parche En que frame Hicimos el parche Lo marcamos Y después Lo hacemos En mocha Hacemos Lo del reseteo Del Corner pin Y al copiar Esa información La traemos Al after Y la pegamos Desde el primer frame De todos Es importante Que Respeten eso La información Solamente Se pega En el momento Que nosotros Ponemos El primer frame De todos El frame 0 Lo que sea Que lo tengan Configurado Como 0 Y acuérdense Si la toma Dura más Tienen que cortarla Y ahí Recién ahí Precomponerla Ajustar el tiempo Y recién ahí Le pegan El traqueo ¿Estamos? Espero que les haya servido Esto Más allá De algunas cositas Que Algunas metidas De patas Que mandé Para hacerme el apurado Pero Nada Se entiende Es completo Es funcional Bastante bien Funciona En este caso Se está metiendo Acá en el moca Pero Funciona re bien El traqueo Y es Algo Bastante rápido Para usar Si bien Parece engorroso No lo es ¿Ok? Es bastante Rápido Porque La idea De esto Es que Pueden solucionar Traqueos Que son complejos Como por ejemplo La perspectiva Que tiene Esta cámara En este momento Hay un cambio De una modificación El lente Está deformando La toma Hay varias cosas Funcionando al mismo tiempo Si por ejemplo Nosotros Tuviéramos que agarrar Y no sé Poner En vez de ese parche Que dice de borrar eso Poner unas letras También funciona De esa misma manera Ustedes desacomodan Las letras Las deforman En un frame Y después Le ponen la información De este traqueo Y las letras Se van a comportar Como la toma En sí Por ejemplo Yo agarro acá Y le puedo decir Desde Mocha Para hacer una prueba A ver como está quedando Esto Le puedo poner Que el input De lo que me está mostrando Sea por ejemplo El logo Del Mocha Ok Entonces agarro Selecciono La máscara Voy acá A Insert Clip Vamos hasta Ponerle un video Que hayamos hecho nosotros Pero en este caso Le puedo poner El logo del Mocha Y Que se Para ver Para ver como queda Para que se deforme Como la toma Se está deformando Ah En este caso Está pasando lo siguiente Era frame 46 Y vieron que yo lo tenía puesto Como para que Este deformado A los puntos Que es el método Más fácil Pero si nosotros Lo queremos ver Primero Antes que todo A ver como queda Aprendemos el Surface Y acomodamos Esto A los bordes De donde Nosotros creemos Que va a estar Esto funciona mucho Para cuando estamos Haciendo celulares Y estamos metiéndole Alguna pantalla De celular Porque alguno Se olvidó de No sé Alguna cosa Bueno Esa es la manera Que funciona Ok Entonces por ejemplo Nosotros ahí acomodamos Y ahora podemos ver Como quedó el traqueo Y decimos Si listo Funciona Anda re bien Ven Quedó ahí trabadito Pero Cuando lo queremos exportar Vamos al frame Donde corresponde Y lo reseteamos Le decimos No ponete los bordes Porque te voy a llevar Esta información La voy a llevar Al After Effects Entonces ahí Recién ahí Hacemos esto De poner Los bordes locos Y que se vea Estamos Bueno Gente Espero que les haya servido Esto es muy rápido Muy fácil Y nada Practíquenlo Practíquenlo Y practíquenlo Hasta que le explote la cara Nos vemos gente Suerte Ah Si No se olviden Péganle una suscribida Compartan este video Pónganme acá en los comentarios Algunas dudas Si no entendieron un pomo Avísenme Métanse en mi En mi comunidad de discord Ahí pueden chusmear Ahí tengo Varias Varias carpetitas Puestas Este En el chat De Como De los efectos especiales De Distintos tutoriales Que voy encontrando De otras personas Que los voy metiendo ahí Y nada La idea es hacer un poco Comunidad Y que No 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 No